Los Búfalos de Managua sacaron a relucir su mejor juego para vencer 103-93 a la Costa Caribe y avanzar a la final de la Liga Nicaragüense Baloncesto donde retarán a los Toros del Norte. El equipo capitalino remontó en la serie y estuvo arriba prácticamente todo este último partido con una filada ofensiva que sobrevivió a una rebelión de la Costa Caribe en el último periodo pero no fue suficiente. Dwayne James como en sus mejores noches anotó 30 puntos y Noel Mackenzie agregó 19 tantos para comandar a los Búfalos que tuvieron 56% de campo a lo largo de la noche y no olvidar los 17 rebotes del MVP de la Liga Jordanis Haka. Los capitalinos tuvieron ventaja de doble dígito después de tres periodos que fue borrada hasta por la mínima en el último cuarto gracias a Dayton Cacho y Mamud Yaquid que fueron los mejores encestadores de los costeños durante la noche con 19 y 13 puntos respectivamente pero al final no pudieron apagar la noche de más de una centena de puntos de los de Omar Pereira. Al final, gastar contra la pared, los búfalos suscitan ahora con los toros en la final de la Liga Nicaragüense a partir del viernes en el parque Luis Alfonso Velázquez. Nunca pensamos que la Costa era un equipo suave, un equipo que corre, un equipo que no da una bola por muerte, un equipo que le pone mucho corazón y como lo ha dicho en las otras entrevistas hay que felicitarlo, un equipo que dio alma, vida y corazón, levantó a su fanaticada. Mira, quizás la amplitud del marcador, lo delgado del marcador nos dio confianza, teníamos esa confianza y queríamos hacer jugadores espectaculares, pero una vez más creo que se ha ido a dar honor a estos tres jugadores experimentados, el Pollo, Jackie y Mackenzie, a Noel, sacaron la casta, mucha gente los da por viejo y ahí está la experiencia. Gracias a Dios que salamos del juego. Bueno, mis compañeros son buenísimos, todos hacen su trabajo hoy y mantenemos una ventaja hasta el tercer cuarto, pero como la Costa es un buen equipo, ellos se dan su parcial, pero mantenemos nuestro ritmo, no perdemos la cabeza. Sí, logramos el objetivo gracias a Dios que era ese, ir a la final con un equipo como los Toros, va a ser una buena final, yo se lo garantizo al pueblo de Nicaragua, gracias a la afición de los Búfalos que nos apoyaron bien, ya el equipo de los Búfalos estamos mejorando nuestro sistema de juego, nuestra movida de balón y mejoramos mucho la defensa, que es lo fundamental y es lo que estamos haciendo, mejorando la defensa para que el objetivo salga después de la final. Bueno, sí, como pudiste disfrutar, el espectáculo estuvo increíble, la Costa dio batalla hasta el final, increíblemente ese equipo solo con un extranjero, con nacionales aguerridos, pues felicidades la verdad al proyecto de la Costa que hoy demostró que son un equipo de gran calidad. Por el otro lado, los Búfalos pues lograron recuperarse de la primera pérdida y vinieron pues a entregar su batalla con sus veteranos y su... Los Búfalos que pasaron toda la campaña en primer lugar se medirán en la serie de 5-3 a los toros que liquidaron por barrida a los leones de la alcaldía de Managua.